En uso de la palabra, el diputado jujeño Jorge Rizzotti. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que primero quiero expresar que me siento honrado de estar hoy acá dando tratamiento a este proyecto de ley que seguramente, como ha sido la ley del divorcio vincular, como ha sido el de la patria potestad compartida, va a ser parte en la historia de nuestro país. Vamos a dar vuelta una página en la historia y los derechos de los argentinos y de las argentinas. Señor presidente, primero expresar que voy a votar a favor de esta ley. Esta, la ley de la intervención legal del aborto, la ley, como se dice vulgarmente, la ley del aborto, a favor del aborto, y que también podríamos decir, señor presidente, que hoy voy a acompañar en el voto a la ley en contra del aborto inseguro y del aborto clandestino. Hacer referencia a si este es el momento, sin lugar a dudas, y quienes estamos desde la oposición, entendemos que hay muchos problemas que hoy atraviesan a los argentinos y que tienen que tener una solución, que hay faltas de política por parte del gobierno nacional en atender muchos de los grandes problemas que tienen hoy los argentinos, y eso no hace de que no sea el momento para tratar la ley. Quizás hubiera sido mejor que esta ley ya esté sancionada, que hubiera sido en el 2018 o antes, que hubiera sido ayer, hace un mes, pero hoy es el momento. Hoy es el momento de podernos expresar mayoritariamente y de la forma que lo estamos haciendo. Reconocer el respeto, aún de los pensamientos extremos que tienen unos y otros, pero además hacerlo en armonía. Ojalá podamos seguir en esta metodología que nos permita avanzar en dar mayores derechos. Señor Presidente, no voy a hacer referencia a lo que ya se ha dicho acá respecto a la constitucionalidad o no de esta ley. Creo que diputados de mi bancada, como el diputado Mena, como el diputado Cacace, han sido claros en el análisis y en la justificación de que esta ley reúne todos los requisitos legales y constitucionales que nos permite avanzar sobre la misma. Esta es una ley, señor Presidente, en la que desde lo social nos interpelan los jóvenes fundamentalmente y desde lo individual y personal no podemos dejar de lado las vivencias que hemos tenido. vengo de una provincia limítrofe, lejos de los grandes centros urbanos del país, una provincia multicultural, en donde la verdad la interrupción del aborto se ha dado como se ha dado en todo el país, pero donde hay una diferencia de aquellos que lo pudieron hacer dentro de las posibilidades del acceso a la salud privada y de muchas mujeres, niñas fundamentalmente, que lo tuvieron que hacer en la clandestinidad. que mucho peor aún de lo que acá se dijo en el recinto cuando decían intervenciones en la clandestinidad en un consultorio médico, quizás no hubiera sido el peor de los casos, lo hicieron muchas veces en la habitación de una vivienda de un barrio humilde, de un barrio de los suburbios a lo mejor de una ciudad. Por eso, señor Presidente, es que la ley que hoy venimos a tratar tiene que ver con eso, tiene que ver con la presencia del Estado en igualdad de condiciones para todas las mujeres, para todos los seres gestantes, para las personas gestantes que toman la decisión de la interrupción de un embarazo. Y será el Estado el que tiene que dar las garantías en la salubridad y con la seguridad que se tiene que hacer. Por eso, señor Presidente, es que hoy quiero decir para aquellos que expresaban que quienes se oponen a esta ley son los que están a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida, señor Presidente. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de la libertad y estoy a favor de la igualdad. Quiero que cada mujer, cada ser gestante que toma la decisión de interrumpir su embarazo, tenga las posibilidades de que va a tener la asistencia del Estado. Y si no quiere interrumpirlo, también estará la asistencia del Estado en la ley que seguramente después del tratamiento de esta ley vamos a dar aprobación a la ley de los mil días. Por eso, señor Presidente, es que el nombre de muchas de las mujeres de mi pueblo, de muchas de las mujeres de mi provincia, de muchas de las mujeres que tuve cerca y que tengo, como es mi madre, mi mujer y mujeres que he conocido que tuvieron que interrumpir embarazos por distintas razones, es necesaria esta ley. Es necesario que confiemos en el Estado como paraguas protector. Es necesario que fortalezcamos los sistemas de educación para que ninguna mujer tenga que pasar por un aborto. Y es necesario que reconozcamos los derechos y que podamos avanzar sobre los mismos. Señor Presidente, y para terminar, esta ley en la que hoy no sólo reconocemos la posibilidad de la interrupción del embarazo a las personas gestantes, sino también la posibilidad de planificar hacia el futuro, el futuro que desean. Tendrá que darnos lugar en el futuro, quizás en el próximo año, a empezar a debatir también sobre los derechos en la planificación de la vida de los no gestantes. Así que, señor Presidente, quiero acompañar con mi voto para que hoy esta ley sea sancionada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rizzotti. Gracias, diputado Rizzotti.